La semana pasada con mi querido Rafael Polán, historiador, arroba Rafael Polán, al final de esta historia de si era un héroe o no, Abraham Lincoln, llegaste a decir, que me dejaste muy impresionada, sin Mussolini no hay Hitler, sin Hitler no hay Stalin, sin Stalin no hay Mao. Y dije, ah, caray, próxima semana platicaremos de este tema. A ver, sí es simplificar mucho la historia, decir esto, pero claramente estos personajes iban a existir. ¿Hubieran sido lo que fueron? Está interesante porque, a ver, vamos a empezar por Mussolini. Para explicar esta frase con la que terminamos la semana pasada, Mussolini es el creador del fascismo y el fascismo va a inspirar al nazismo y Stalin va a ser lo que es en respuesta al nazismo y Mao es un seguidor de Stalin. Entonces, bueno, así explicamos esta frase, pero vamos a empezar por Mussolini. ¿Y qué les parece si nos aventamos una serie de explicar cómo se crea el mundo moderno, que es a través de estos hombres que van a crear guerras? Miren, tan solo la batalla de Stalingrado, tan solo la guerra entre Stalin y Hitler, por sí sola, es la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad. Imagínense ustedes, la guerra entre los nazis y los soviéticos fue la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, por sí sola. Imagínate tú lo que es eso. O sea, la batalla de Stalingrado reescribe la historia. Entonces, claro que es importante que veamos a estos héroes, ¿no? Claro. Entonces, a ver, vamos a empezar por Mussolini y vámonos con calma, como le hicimos la semana pasada, donde lleguemos, donde terminemos y le seguimos cuando le tengamos que seguir. Mussolini, es importante entender a Mussolini a partir de esta pregunta que hoy nos queda clara, pero en ese entonces no. ¿Qué es Italia, Fernanda? Tú ahorita me vas a decir, sí, es un constructo sociopolítico de que abarca tal y tal, pero ¿qué es Italia en ese entonces? No les quedaba muy claro. ¿Qué año? 1800, siglo XVIII, siglo XVII, todavía siglo XIX. No nos queda claro qué es Italia. Entonces, los territorios italianos estaban conformados por territorios que no eran de una persona, de una entidad política. Unos pertenecían al Papa, a los estados pontificios. Otros a los Borbones. El reino de Sicilia, de las dos Sicilias, que es Nápoles, Sicilia, la casa de Saboya, una familia italiana, era dueño de parte del norte. Perdón, no era reino, era Véneto, el ducado de Parma, Florencia, el ducado de la Toscana. Estos los manejaban los alemanes. ¿Has escuchado de la región de Lombardía? La Lombardía. Y la parte del norte de Italia, toda esta parte de la industria, de Parma, el ducado de Parma, que es el queso de Parma, el parmesano, donde viene la industria. Esto es muy alemán. Incluso del norte de Italia baja un aire, y el favone le llaman los italianos, que es un aire que hace que esto sea muy alemán, es muy frío, Milán. De hecho, Lombardía, los italianos les llaman lombardos, porque así les decían los romanos, los longobardos, los barbones, los germanos. O sea, estos no son italianos, son los barbones, los longobardos. Entonces, Italia es un concepto que no existe hasta hace poco, que es Italia, Fernanda. Entonces, un joven italiano, fíjate muy bien esto, porque se me van a ir de espaldas. Un joven italiano dice, yo voy a liberar a mi país. Un joven italiano nace en una isla, en manos de los franceses, una isla italiana, que ya era propiedad de Francia. Entonces, su papá trabaja para los franceses, pero su papá es independentista. Porque acuérdense que Italia es un caos. Todo es de todos, y la gente dice, pero ¿qué es Italia? Entonces, este niño se va a estudiar a Francia, porque su papá trabaja en el gobierno francés. Tiene su beca, cuando crece, él aprende de los grandes italianos, como Julio César. Y este niño se propone liberar su tierra. Todo esto es antes de Mussolini, pero les estoy explicando cómo entendemos a Mussolini. Entonces, este niño dice, voy a liberar mi tierra. Regresa a su isla y le dice al líder de la rebelión, Pascuale Paoli, vengo a servir. Pascuale Paoli le dice, no, tú eres hijo de un colaborador italiano. Aquí no te quiero, no confío en ti. Tiene que huir porque lo van a matar. Fíjense, este niño, bueno, ya era un joven, regresa a Francia, y ahí sí lo aceptan. Se mete al ejército francés y se cambia el nombre italiano. Ya no se va a llamar Napoleone di Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Eso cambia la historia. ¡Qué dato! ¿Cómo? ¡Ah, caray! Esa no me la sabía. Napoleón Bonaparte. A ver, Napoleón nace en Córcega. ¿Queda claro? Cuando era, llevaba como un año más o menos en manos de los franceses. Pero él se sentía italiano, ¿eh? Y nace bajo el nombre Napoleone di Bonaparte. Sus papás eran italianos, de apellido italiano. El papá era un independentista. El papá va a cambiar un poco su ideología cuando Napoleón crece, cuando el papá se va dando cuenta que lo van apestando Pascuale Paoli, los líderes de la revolución. Pero estos son independentistas, Ivana. De hecho, hasta el día de hoy, Córcega quiere la independencia de Francia. Y hay movimientos independentistas en Córcega. Pero bueno, Napoleón. Napoleón es un personaje importante para entender la historia de la Europa moderna. Porque a Napoleón, se los voy a resumir, a Napoleón le ganan de milagro. Y le ganan porque los ingleses están aterrados y no se cansan de organizar coaliciones para derrotar a Napoleón. Primera coalición, segunda coalición, tercera coalición, cuarta coalición, quinta coalición. En Waterloo le ganan de milagro. No le llegan a Napoleón los refuerzos por minutos. Y cuando por fin le ganan, cuando por fin se deshacen de Napoleón, por segunda vez, porque lo meten a una isla, les hace otro ejército. Y Napoleón es el terror de Europa. Cuando por fin se va, en Italia dicen, a ver, momento, otra vez, en manos de españoles, en manos de austriacos, en manos de alemanes, ¿qué es Italia? ¿Por qué no nos unificamos? Napoleón, a ver, tenía cierta razón, ¿por qué no formamos nuestro propio país? ¿Hasta dónde llega Italia? O sea, ¿qué es nuestra patria? ¿Con los etruscos? ¿Con los latinos? ¿Por qué no volteamos a ver a los romanos? Cuando al menos la península hablaba el mismo idioma. Porque, a ver, uno piensa en el pasado de Italia. Sí, Dante Alighieri. Dante Alighieri no hablaba italiano, hablaba toscano. Su comedia, su divina comedia, como la van a llamar después, la escriben toscano. O sea, todos estos personajes no hablaban el italiano, como hoy lo conocemos. Se va a dar un proceso que se llama la unificación de Italia. ¿Quién lo hace? Seguro muchos de los que me escuchan han ido a Milán. Tú te paras enfrente de la Catedral de Milán, impresionante, una catedral gótica, y a tu izquierda vas a ver un centro comercial, una galería, Galería Vittorio Emanuele II, primer rey de Italia, que va a unificar Italia. No lo va a hacer él. El hombre más importante en la unificación es un hombre que ustedes ubican muy bien su apellido por el nieto. Que el nieto va a venir a México a pelear en el ejército de Madero y va a subir rangos. Incluso va a terminar en la Segunda Guerra Mundial este señor, morir a manos de los nazis. Mira, yo en Italia digo el apellido que ustedes van a escuchar. Se les infla el pecho, es orgullo nacional. Yo lo digo en México y se les empieza a calentar la boca y dicen, vámonos, Garibaldi, el pepino Garibaldi. Garibaldi es el hombre que unificó Italia. No, no, Giuseppe Garibaldi, el abuelo del pepino, el que adebo con Madero. Por eso la plaza de Santa Cecilia cambió de nombre a Plaza Garibaldi, porque Garibaldi es el héroe, el héroe. Garibaldi es el hombre que inspira a Mussolini. Mussolini es el hombre que inspira a Hitler. Camisas rojas de Garibaldi. Mussolini y sus camisas negras. Hitler y sus camisas pardas. Garibaldi va a tener estas fuerzas de combate. Mussolini tiene unas fuerzas que hacen las cosas que el gobierno no hace. y el fallo de combatimiento fascistas. Estos tipos salían con palos, con piedras y salían a romper huelgas, a ver si el gobierno no lo hace, lo hacemos nosotros. ¿Qué van a hacer los empresarios? Vénganse a trabajar acá, pongan orden y eventualmente se van a ir colando, se van a ir colando, se van a meter al gobierno y de manera legítima el rey de Italia que tiene el poder de nombrar un poder ministro le va a decir a Mussolini oye para evitar una guerra civil porque no te quedas en el poder y te pongo este otro político y que él te ayude a dirigir porque no es lo mismo salir con palos y piedras a golpear gente que sentarte en un escritorio Mussolini y dice no. Dice dejen a los fascistas seis meses para que vean que no es lo mismo andar de revoltoso en las calles cerrándolas golpeando gente que dirigir un país y el problema es que los fascistas si hacen cosas si empiezan a dar resultados y la gente empieza a creer en ellos y se empieza a hacer un culto a la personalidad por eso Hitler le copia todo ¿qué? no, no, no qué barra le seguimos le seguimos con la historia vamos con Hitler la otra al volver al volver de la vacación el viernes 7, 8, el 9 el nazismo vamos con Hitler y luego nos vamos con Stalin y luego nos vamos con Mao cerrado ¿te parece? sí y como estos a pesar de las catástrofes generadas para la humanidad y los crímenes de estado y demás como hoy siguen siendo inspiración de otros ¿me explican eso? Mussolini el pueblo en donde nació Mussolini es una locura te venden memorabilia nazi memorabilia fascista a ver la que ahora la primer ministro de Italia primer ministra de Italia ganó y su partido de ultraderecha usa símbolos fascistas símbolos de Mussolini es impensable después de tanta gente muerta después de generaciones lastimadas para el resto de sus vidas terrible a mí ningún ismo me agrada no 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 el alcoholismo a lo mejor no no creo gracias Rafa ahora fue